En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la nueva función Timelapse de Google Earth y sus implicaciones. Y la verdad es asombrosamente triste, hay que decirlo, porque te permite ver y usar Google Earth, como siempre ya lo podíamos hacer, pero ahora le agregó esta funcionalidad de Timelapse. Esto quiere decir que tú puedes ir y regresar en el tiempo para ver cómo era la Tierra, ¿no? Y es triste porque te das cuenta, al menos yo estuve obviamente revisando México, pues te das cuenta toda la devastación que hemos hecho en diferentes zonas, en algunas más que en otras, y cómo ha evolucionado nuestro pedazo de tierra, pero también es interesante ver qué ha pasado en otros países, cómo ha pasado ya hablando de planeta completo. ¿Está Netflix haciendo un movimiento agresivo en el negocio de los videojuegos? Te comentamos todo. Es lo que hablábamos en el evento de FBS, en el futuro del entretenimiento. Ya no se va a tratar solamente de generar contenidos o tener una película o un documental, sino ahora va a ser una multinarrativa en estos metaversos y multiversos, donde puedes explotar todas las pantallas y todas las experiencias posibles, ¿no? Y creo que esto es una muestra de ello. La revista Time eligió a las 100 empresas más influyentes del 2021. ¿Qué nos dice esta señal? Y algo que me llamó la atención, John, y por lo cual me anticipé, fue porque recientemente tú escribiste un artículo en la BCI que habla sobre la cultura o más bien la economía de los creadores, Creators Economy. Y esto tiene todo que ver con eso y quiero profundizar en esto. Discutimos sobre la postura de Elon Musk de que si quieres ir a Marte, debes estar dispuesto a morir. Y una de las cosas que mencionó en esta sesión o en esta conversación es que posiblemente con la llegada de la humanidad o de las personas a Marte, pues que va a haber muchos exploradores que van a morir. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a esta línea de tiempo en donde tu realidad y la nuestra colapsan. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos como cada semana. Y esta semana vamos a hablar de bastantes temas. Tenemos pequeños bloques de diversas cosas que han venido ocurriendo a lo largo de la semana. Así que comenzamos. Antes de comenzar, quiero hacer un statement. Esto que están escuchando es gracias a la Black Creative Intelligence. Hay un grupo de innovadores y mentes creativas que están suscritos a la Black Creative Intelligence. Gracias a estas suscripciones, nosotros podemos hacer que este contenido de las Creative Talks pueda llegar semana a semana hasta tus oídos. Si quieres suscribirte o apoyar a este proyecto, ingresa a blackci.rocks. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fer, esta semana creo que el tema más importante se lo llevó la revista Time. Hizo dos statements tremendamente importantes. El primero publicó una portada donde dice ya todas las compañías son ahora una compañía tecnológica y de repente nosotros decimos ya y por supuesto que es así. Llevamos una década platicando cada una de nuestras vidas diciendo que este mundo se está moviendo bajo bajo líneas tecnológicas y que las compañías tecnológicas vienen desde hace 20, 25 años. Llegando al mainstream de los modelos de negocio, enseñando los modelos, la velocidad, cómo se piensa en términos de innovación. Y hoy no hay una sola compañía en el mundo que no esté afectada por esta intersección tecnológica. Por lo tanto, no importando si eres una compañía de dos personas o una o de 15 mil, sí a partir de ahora te debes considerar como una compañía tecnológica. Pues mira, por un lado me da gusto, porque siempre es curioso como hasta que alguien que tiene pues esta autoridad o esta voz que ya ha venido construyendo, ¿no? Time es una revista icónica, hasta que siempre nos esperamos hasta que cualquiera de estas voces lo diga para decir, ah, sí es cierto. Entonces es verdad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, o sea, eso por un lado es bueno y no. Desde mi perspectiva, la parte positiva es justo esto, como confirmar, reafirmar, darte cuenta de que pues sí está pasando. Pero por otro lado no, porque significa que si hasta apenas ahorita te cae el 20, pues qué hiciste todos estos años, ¿no? Entonces creo que esto tiene una doble lectura e insisto, me alegra que por fin se esté pues masificando de alguna forma, porque fíjate que pasa algo muy interesante, aunque creemos o bueno, no es que creamos, aunque la revolución tecnológica comenzó hace 60 años y lo platicábamos en nuestra sesión de Black Creative Intelligence, pues hasta apenas ahora nos está cayendo el 20 de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esta parte pues editorial que ellos tienen ahora mismo empuja todos estos temas, pero al mismo tiempo también les pone un sentido de urgencia. Sí, y además coloca en la agenda de prioridades temas que se han hablado todo el tiempo en este podcast, desde el día número uno. Y ahora sí o sí, de manera obligada, necesitan entenderlas, incorporarlas. Yo no me siento tan, tan cómodo cuando algo es obligado, cuando al interior de una compañía no crece en esto, sino como ah, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ciertamente hay un cambio cultural y ellos lo están entendiendo como un cambio de procesos nada más. Entonces aquí hay dos posturas importantes. Si eres un ser humano o una compañía que no estaba entendiendo que esto realmente es un cambio cultural, pues ¿qué crees? Lo es, no es algo que incorporas, no es un software que compras, no es una habilidad que le rentas a alguien, es algo que vive en la genética de la compañía. Y cuando Time dice, oigan, hay que pensar como compañías tecnológicas, en el fondo lo que está diciendo es, hay que pensar cómo han venido innovando estas compañías, cómo han venido operando estas compañías, cómo han creado hipótesis para llegar en este continuo de velocidad también en la toma de decisiones y mejora. Eso es lo que realmente significa, lo que culturalmente está en el fondo. No incorporar internet, no incorporar la compañía, en tu compañía la computadora más increíble. Eso no va a afectar, lo que va realmente a sentirse es cómo culturalmente abrazas todo lo que ha venido madurando en los últimos 25 años y ahora tú encuentras una hipótesis de eso y lo llevas al siguiente nivel. Ahora también, dentro de este mismo sesgo, también está la posibilidad de caer en el error de decir, ah bueno, entonces lo que significa este mensaje es que tengo que ser como Uber o como Rappi y entonces tengo que tratar mal a mis empleados, porque ese es el ejemplo que estas empresas tecnológicas nos han dado y claro que no. O sea, creo que también en la profundidad de este mensaje tenemos que pensar que efectivamente estamos ante un mundo tecnológico, ya no hay marcha atrás, ya llevamos bastantes años evolucionando este tema, pero asimismo creo que también el mensaje o el subtexto de esto podría ser que repensemos y replanteemos los problemas que se han generado a partir de estas empresas tecnológicas. Es decir, si ya vimos que al haber tanta disrupción en un fenómeno como Airbnb o como Rappi o como cualquiera de estos que ha habido en los últimos años, esto ha provocado no solamente la ruptura de las leyes o la creación de las mismas, sino también nuevos modelos de esclavitud y muchas cosas que ya hemos hablado acá. Sobre todo por la gig economy que ha sido muy puesta en el ojo por nosotros. Sí, justo alrededor de eso también creo que al decir conviértete ahora en una compañía tecnológica, pues también observa esos errores, también aprende de lo que ha pasado, porque en el fondo todo esto, John, como dices, tiene que ver con cultura y eso es algo que a mí realmente me preocupa porque no sé si se entiende en este mensaje. O sea, en este mensaje, si tú lo lees sin saber nada, dices, ah, ok, como tú dices, puedo caer en el error de decir, entonces voy a hacer una transformación digital y voy a poner este software y voy a poner esta computadora y es no. O sea, la tecnología, paradójicamente, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con el uso que le damos nosotros como seres humanos y ese uso tiene que ver con la cultura que está implementada dentro de la compañía. Y ahí es donde creo que el mensaje se puede como transcribersar en entenderlo como algo meramente de bits y bytes o de chips, ¿no? Y no es por ahí. Exactamente. Y creo que aquí la palabra clave, Fer, es cultura digital. Ya Marshall McLuhan nos había dado hace 70 años de los medios como extensión del hombre. Una computadora no es más que la extensión de la forma en cómo piensas y cómo ejecutas. El teclado es una extensión de tus dedos. Entonces, deja de entender la tecnología per se como el eslabón que te hace cambiarlo todo. No es así. La tecnología es una herramienta, es un medio, algo con el que entregas, es un dispositivo que utilizas para permear a través de tu pensamiento, tu habilidad, tu creatividad, como dice Luis Armando Jiménez Bravo también todo el tiempo, de tu singularidad. Y eso es lo que realmente necesitan entender estas compañías. Si se vieron lentas en entenderse a sí mismas como compañías y su propósito en el mundo, este es el momento correcto. Antes de invertir millones de dólares en aparatos, invierte millones de segundos para procesar quién eres, cuál es tu propósito, por qué estás aquí y cómo lo vas a conectar, entregar, compartir, distribuir al resto de seres humanos. Hay un documento, Fer, que hoy exactamente hace un año estabas terminando y publicando para BlackBot y para la BSI, que es este documento que se llama ¿Y ahora qué hago? Justo gracias a los recordatorios de Facebook me acordé. Y creo que este tema tiene todo que ver. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho dejar en el documento, y ojo, quien no sabe de qué estamos hablando, el playbook de ahora que hago justo surge a raíz de lo que estaba pasando hace un año con la pandemia, ¿no? Cuando todo mundo empezaba con esta incertidumbre y con la idea de que quizás esto pues iba a pasar rápido y justo en este playbook planeábamos, planteábamos más bien, no planeábamos, planteábamos los posibles escenarios que podrían ocurrir y uno de ellos era, pues imagínate que esto se queda para siempre, ¿no? Sobre todo porque la gente pensaba que esto era de tres semanas o tres meses, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ante esos escenarios, proponíamos una serie de pasos que están basados, por supuesto, en las nueve P's que hemos creado en BlackBot. Y bueno, pues yo hoy, pues a partir de este recordatorio, me volví a descargar el reporte, lo volví a consultar y pues todavía es como que lo veo y parece que lo publiqué recientemente ayer o una semana, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para retomar esa conversación y una de las P's que decíamos eran las personas, que cuando tú logras alinear el propósito a la compañía, hablábamos de tres niveles de propósito, el propósito empresarial, que por supuesto es importante, pero también el propósito personal y el propósito participativo, que es el propósito que cada equipo o cada área tiene dentro de la organización. Y entonces, en esta triada de propósitos, cuando logras alinear los tres, es cuando realmente logras unificar los temas de la cultura, porque estás validado, sustentado en los propósitos de todos. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a un año de eso, a un año de distancia, no pasó. Las compañías solo es como, vete a trabajar a tu casa. Ah, ¿no tienes una silla? Pues ni, no sé, ¿cómo le vas a hacer? O, bueno, si tuviste suerte, a lo mejor te mandaron la silla que tenías en la oficina. Pero todo fue a bote pronto, todo fue mal planificado. Incluso nunca nos tomamos el tiempo, o al menos por lo que yo he logrado ver de las compañías, nunca se tomaron el tiempo de decir, bueno, ya nos agarró aquí la puerta, los dedos, como se dice coloquialmente, pues vamos a ir de poco a poco subsanando el tema de la cultura, o entendiendo, o haciendo algún tipo de sondeo. De hecho, no pasó. O sea, de hecho, fue como, ah, mira, ya me di cuenta que a partir de esto puedes trabajar 10 horas, o 12 horas, o 16 horas. O no importa la hora que te mande mensaje. Exacto, y entonces, por eso tenemos esta falacia de datos del aumento de la productividad. Pues sí, porque todos estamos trabajando más que nunca, pero ya estamos viendo los estragos de eso. La gente está deprimida, la gente está abrumada, la gente está con mucho estrés. Entonces es como, esto no es sostenible. O sea, no vamos a poder seguir así. Y no porque incluso no queramos, es porque nuestro cuerpo, nuestro físico no lo va a soportar. Y además, creo que en el fondo, este statement de la revista Time es justamente la fibra de, oye, ya llegamos al fin de las compañías que se comportan de forma no adecuada. Creo que esta conversación es algo que les va a doler al 90% de las compañías allá afuera, pero si no lo cambian, hay una nueva cultura empresarial desarrollándose, y solo quien la entienda y logre hacer la conversión sabrá o habrá sacado algo importante de esta elección que estamos viviendo en el mundo. Eso nos lleva a que también la revista Time publicó en esta misma semana el 100 Most Influential Companies, la cual, ojo, no significa que sean las compañías más innovadoras, pero sí las que mayor influencia tienen. Y de hecho, ahora mismo estamos descubriendo las fairs y vamos a repasar las que más nos van sonando en esta orden de las 100 compañías. Bueno, yo me adelanté un poco. Ah, hiciste trampa. A mí me llamó la atención una, la que está como destacada, que es la de esta actriz que se llama, bueno, se apellida Widerspoon. Y algo que me llamó la atención, John, y por lo cual me anticipé, fue porque recientemente tú escribiste un artículo en la BCI que habla sobre la cultura, o más bien la economía de los creadores, Creators Economy. Y esto tiene todo que ver con eso y quiero profundizar en esto. Bueno, esta compañía, que es de la actriz que acabo de mencionar, se llama Hello Sunshine. Y chequen esto que pasó, o sea, de verdad, no tenía ni idea y me da gusto haberme enterado. Y lo que pasó fue lo siguiente. Reese Widerspoon, que ya saben que ha participado en un montón de películas y todo, pues estaba como en la cima de su carrera y pues tenía todo el éxito y desde afuera, pues parecía como que, ay, qué padre, ¿no? Salen todas las películas y todo bien con ella. Según nosotros, nuestra perspectiva. De hecho, a mí me encanta. Sí, me encanta cómo actúa. Entonces, de repente, ella a sus 45 años se tomó como, o sea, se dio cuenta de que ya Hollywood no le estaba llamando tanto a las películas porque para ellos ya está envejeciendo, y lo pongo entre comillas porque 45 años, pues no es de estar viejo. Entonces, de repente, ella estaba súper triste, deprimida, porque ella decía, oye, yo llevo trabajando desde que soy una niña, ¿no? Y he ganado un Oscar y tengo estos triunfos. Y a pesar de todo eso, ¿qué le pasa a Hollywood que ya no me estaba hablando, no? Entonces, de repente, se dio cuenta de eso y además se dio cuenta de que la industria de Hollywood, pues por supuesto que ha tenido estos sesgos también patriarcales, donde las historias de mujeres han sido dejadas de lado durante muchísimo tiempo. Y entonces, ella hizo un club de libros. Y aquí se empieza a entretejer esto con el artículo, John, porque ella empieza el club de libros, entonces empieza a llamar a las personas y decir, vengan a mi club de libros, y es un club de lectura. Y de repente, pues esto se convirtió con toda la influencia que ella ya tenía por ser una actriz y por ser una actriz reconocida. Esto se convirtió, pues, en un club de lectura muy exitoso. O sea, la gente, era mucha gente la que estaba. Pero de repente, ella se dio cuenta que eso se podría convertir en una nueva forma de economía, en donde ella ya no tenía que depender de Hollywood, sino que ella se podría convertir en una creadora de historias. Entonces, lo que hizo fue, de este club de lectura, su equipo, porque, pues, obviamente, ella ya tiene un equipo comercial, un equipo legal, ¿no? Porque, pues, cuando estás en esos niveles, pues, ya tienes que tener una infraestructura. Y entonces, sus ejecutivos construyeron, literal, una máquina, una organización para poder acceder a la propiedad intelectual de los libros y entonces convertirlos en películas y llevarlos a la pantalla grande. Lo cual me parece una maldita genialidad. Conectando puntos de creadores. Totalmente. Y entonces, libros como Big Little Lies se convirtieron en una producción, en este caso, hecho para, no para películas, sino para un streamer, que en este caso es Apple TV. Así fue Apple. No más fue Amazon, no. No fue Apple. Fue Apple. Y, este, entonces, vean esto. O sea, llega un momento en que estás en crisis. Obviamente, estoy validando que ella tiene ya una audiencia construida, que tampoco fue que se la ganó de la noche a la mañana. Como ella misma lo menciona, he trabajado desde los seis años. Y, de repente, llega un punto en donde ya está viendo las consecuencias de envejecer. Y vuelvo a poner, entre comillas, envejecer. Y dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo genero mi propia economía? Porque, pues, no puedo estar dependiendo de estas personas que creen que yo ya estoy vieja. Y, entonces, al desahogar, porque el club de lectura, ojo, no lo inició pensando originalmente en, ay, voy a sacar dinero de aquí. Sino fue una forma de desahogarse. O sea, fue como, ¿dónde encuentro ayuda? Y, pues, en las historias, donde muchos de nosotros encontramos consuelo a veces, ¿no? Entonces, empieza con este tema del club de libros. Y, luego, su equipo dice, ah, pues, claro, lo podemos monetizar. Y, además, la gente encantada. Y, además, todos ganan. Porque no solo gana ella. Ganan los creadores de los libros. Porque, además, casi todos los libros que pasaron por su plataforma o su club de lectura se convirtieron en bestsellers. Entonces, no solamente construyó una nueva, no es una nueva industria, porque ya la industria estaba ahí, pero una nueva forma de crear contenidos. No solamente hizo eso, sino también una audiencia que ya estaba lista. O sea, la gente que ya leyó el libro, pues, ya estaba preparada para ver eso puesto en una pantalla. Entonces, estaba asegurado que cuando se lanzara eso en una pantalla, pues, la gente iba a decir, claro, yo quiero estar ahí. Entonces... ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el FBS sobre el futuro del entretenimiento? Y hicimos como un timetable de qué acciones deberías hacer para poder tener éxito en una era donde ya no importaba el medio, sino la pantalla en la cual narrabas. ¿Qué manera de conectar los puntos en Hello Sunshine? Hello Sunshine es una maravilla. Y esa es una de las empresas más influyentes. Está en esta lista de la que estamos hablando. Y, de hecho, está en una sección que es como una parte... Pioneers. Ajá, que es Pioneers. Y sí, es shifting the narrative, ¿no? Eso es como el statement. Y es la más importante, como tú lo dices. ¿Y qué manera de conectarlo, Fer, con lo que está pasando en la Black Creative Intelligence? Porque ciertamente en esta semana, que por cierto, un abrazo a toda la BCI y la comunidad, hablamos del poder y la oportunidad ahora mismo que hay en Creators Economy, la economía del creador. Si no eres parte de la BCI y no te quieres suscribir, lee ese artículo. Ese artículo te va a dar una oportunidad. Y cuando lo conectas contra el modelo de negocios de suscripción que hizo Fernanda Rocha, vas a entender con claridad qué oportunidad hay en este momento. La foto que te digo en síntesis es... Todas las plataformas digitales y redes sociales antes privilegiaban únicamente al mercado de masas. Por lo tanto, los influencers o celebridades eran los únicos que lograban monetizar. Pero ahora está evolucionando un modelo donde todos tenemos espacio de monetizar nuestras propias comunidades o grupos pequeños o nichos, hipernichos. O el long tail que hace 15 años se hablaba Chris Anderson. Finalmente está ocurriendo. Es una oportunidad única. Es el inicio de una nueva industria de creadores en donde ahora la narrativa ya no tiene que ver con cine, televisión o radio, sino todo un ecosistema de plataformas y pantallas unidas en una comunidad. Es una revolución total. Y está brutal que ahora que lo conectas con este Pioneer de Hello Sunshine, se valida totalmente. Y justo lo que quiero decir es esto que estás diciendo. O sea, no es que antes, o sea, la economía de los creadores no es que nació ahorita, se ha venido tejiendo. Y en el ejemplo que estamos hablando de Hello Sunshine, no es que antes no existieran club de libros dirigidos por celebridades. No es que antes los actores no construyeran empresas de producción. Eso ya existía. Que eso ya lo venían haciendo. Igual ustedes pueden decir, ay, no, como que apenas si los youtubers existen desde que existe YouTube. Sí, no es que antes no existiera los youtubers o los influencers. No es que antes no existiera. Lo que estamos diciendo es que hoy existe la posibilidad de que tú puedas interconectar a través de las diferentes plataformas, mecanismos, softwares, tecnología, personas, todo esto para construir una cosa nueva. Que eso es lo evidente en esta situación de Hello Sunshine, donde ella dijo, ok, ya Oprah ya había hecho cosas, ya diferentes celebridades. Pero lo que ella está haciendo es que está combinando y conectando todos los puntos donde sí soy un, este, como se dice, un club de libros. Sí soy una productora, pero soy todo eso y más conectado. Entonces, ella no es que quiera ejecutar una sola cosa, quiere construir un imperio mediático a partir de su propio nombre, de su propia economía, de lo que construyó durante años. Y que si ella no hubiera dado este salto, pues tendría que haber vivido de las regalías y de todo lo que seguro ya construyó. Pero no sería tan abundante y redundante como le está haciendo ahora y está sacando provecho y además está conectando y además está haciendo que otros creadores, en este caso los escritores de los libros también ganen. Entonces, vean cómo ya es una total conexión. A lo mejor tú podrías decir, sí, pero ella es famosa y ya tenía, sí. Pero lo interesante de esto es que estas plataformas ya no solo están, ya no tienen, ya no solo pueden acceder a ellas los famosos, sino ya tenemos, por eso, por ejemplo, OnlyFans, que ya sé que se ha ido hacia el tema de la pornografía y eso. Pero por eso este tipo de plataformas como OnlyFans, Patreon, BuyMeACoffee, pues por eso están teniendo bastantes ganancias y están bajando ellos mismos como startups bastantes fondos. Porque están dándole voz a las personas que parecía que no podían tener voz, están dándole voz a las personas que a lo mejor decían, no, pues es que yo solo le hablo a este nicho que es muy chiquito y nadie me conoce. Y es como, no importa eso, es tú puedes poner hoy a disposición tus productos, tus ideas, está la parte de la economía de los NFTs que se está construyendo. O sea, hoy estamos en un momento que si así lo decides, porque ojo, tampoco es como que va a pasar milagrosamente y donde tú digas, ah, yo publicé un video y no le fue bien. Eso no es hacer una estrategia. O sea, si tú realmente te sientas a planificar, a pensar, a construir y sobre todo a cuestionarte qué vas a hacer durante los siguientes 10 años, cuál es el rumbo, cuál es o vas a esperar hasta que te pase esta situación donde te despidan de trabajo porque ya no tienes la edad o lo que sea que vaya a pasar. O sea, si te esperas desde ese momento, pues obviamente va a ser muy tarde. Pero si desde ahorita vas entretejiendo y construyendo y creando reputación y creando contenido de valor y creando tu propia audiencia y seguramente, de verdad te lo digo, hay audiencias para todo. O sea, a mí me sorprende que haya gente que quiera ver un canal donde la gente está comiendo. O sea, hasta para eso hay audiencias. Imagínate si para eso absurdo hay audiencia, para lo que tú estás haciendo seguro también la hay. Y ojo, creador no solo es alguien que crea contenidos de entretenimiento. Creador es alguien que también crea modelos de negocio, resuelve problemas. Creo que quiero sintetizar y luego vamos a hacer un corte para entrar a las siguientes divisiones rápidas. Quiero sintetizar con esto. Por favor, pon atención. La era del fabricador, procesador, ejecutador está llegando a su fin. Y no es que llegue a su fin porque se deje de hacer, sino porque esas tareas se las vamos a dejar a los algoritmos, a las máquinas, lo hacen mejor que nosotros. La única industria o esfera que nos deja y que siempre, siempre estuvo ahí fue la del creador. Así que en este momento, si tienes que tomar una decisión profesional, por favor, estudia, analiza, invierte tiempo en cómo te vas a convertir a una industria de creador y dejar el fabricador, procesador, ejecutor detrás. Déjaselo a quien lo hace bien. De nada sirve el pensamiento creativo si no tenemos una hipótesis de innovación. Solucione los problemas, que mejoren las cosas existentes o que eleven la experiencia. Te presentamos el curso de Introducción a la Innovación. En donde conocerás las bases del pensamiento de innovación en un mundo en constante cambio y disrupción. Y te invitaremos a crear tu primera hipótesis de innovación gracias a la BlackBot Innovation Cards. Introducción a la Innovación. Es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en Black School. La plataforma educativa especializada en... Innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro. Introducción a la Innovación. Black School. ¿Qué pasaría si... What if... Regresamos del corte y en esa justamente los Pioneers Fair hay todo tipo de compañías. Por ejemplo, está Hive, que fueron los creadores del fenómeno del BTS. Que es esta boy band de oriente que ha roto todos los stands. Sí, cañón todo lo que está pasando. Pero me llamó la atención una que quiero mencionar rápidamente. Roblox. Wow. La he venido analizando en los últimos cuatro meses. Roblox no solamente es la hipótesis de una industria de los videojuegos evolucionada. Realmente ha construido un metaverso. Y ojo, a través de Roblox también están intentando revolucionar todo lo que tiene que ver con estudios, enseñanza, aprendizaje a través de plataformas gamificadas. Cuidado con Roblox. También me topé con una que me encantó. Se llama TerraCycle. Que es una compañía que ha estado reciclando a escala. Y eso me gusta que esté ya dentro de las categorías de los Pioneers. Porque definitivamente es lo que hace falta. Estamos hablando de cuidar al planeta. La otra está totalmente focalizada en las personas. Me gusta esta categoría. Me encanta. Creo que estos dos ejemplos que pones son buenísimos. Pero a mí me ilusionó más ver aquí a otra empresa que seguro ya han escuchado. De hecho, tienen ya una serie en Netflix que se llama, bueno, la empresa se llama Headspace. Y que de hecho tienen algunos cortos que te ayudan a meditar. Headspace es un movimiento que promueve la atención plena. Que es justamente todo lo que tiene que ver con no solo meditación, sino con el estar. Que en este momento nos hace falta muchísimo, más que nunca. Y esta parte de promover la salud mental a través de estos ejercicios, este movimiento, meditaciones guiadas, sonidos relajantes. Ah, ya sé cuál. Es de Netflix. Es una app originalmente. Esa es la que acabo de decir. Sí, cierto. Originalmente estaba pensada para ser un app, pero luego ha migrado a muchísimas plataformas. Por ejemplo, en Snapchat hay filtros de Headspace que te ayudan a tener momentos de relajación. Y como lo acabo de decir, ya tienen esta serie en Netflix que te ayuda a meditar. Se han hecho alianzas con Starbucks, han hecho alianzas con Unilever, con Adobe. Y lo han hecho para promover la salud de los trabajadores, la salud de los educadores, la salud de las personas. En general, la salud mental de las personas. Y me parece súper bueno ver a esta empresa acá porque creo que han hecho muchísimo por promover estos temas. Y a mí en lo personal me encanta. Me encanta como marca. Todo lo que hacen a nivel gráfico me parece muy bonito. A nivel visual me encanta y me da mucho gusto verla acá. Fascinante. Siguiente categoría, Leaders. Y ponen en el mainstream a lo que está pasando dentro de la NBA. Y sí, prácticamente en la pandemia, por ejemplo, revivieron la conversación de la NBA. En Netflix aparece el documental de Michael Jordan. NBA se mete por primera vez a los NFTs y está probando qué significa hacer una economía de creador en NFTs. Y creo que sí, está retomando el mainstream con hipótesis totalmente nuevas. Bueno, acá hay muchas que ya son muy populares. No les quiero dar más spotlight porque ya lo tienen y no lo necesitan. Pero sí voy a hablar de una compañía que se llama Teladoc Health, que es la telemedicina. Esto creo que es el sueño de muchas personas. Y si bien la telemedicina ya existía en una forma muy precaria, por decirlo de alguna forma. O sea, tú podías hablarle al doctor y ya como que medio te daba una consulta. Y es que también era por regulación. Sí, hay muchos candados y qué bueno que los haya porque la salud es un tema importante. Pero esta empresa, realmente, pues, este tema de la pandemia le dio mucha visibilidad porque ellos ya habían venido trabajando en este tema de la telemedicina, ¿no? Que es una atención remota a través de una videollamada principalmente. Y entonces, pues, ellos hicieron este servicio como una clínica virtual de atención de urgencia, donde siempre hay médicos de guardia que te proporcionan una variedad de servicios que también son de no emergencia. Es decir, si tú dices, ay, me duele la garganta, la cabeza. Y estas visitas a través de esta app, pues, aumentaron en más de 10, a más de 10 millones. O sea, a más de 10 millones, pues, gracias a esto que estuvimos viviendo o debido a lo que está pasando. Y creo que esto es un ejemplo de que sí se puede hacer. O sea, de que este tipo de cosas sí se puede hacer. Seguramente ustedes también pudieron tener con sus médicos o con el médico que estaban atendiendo. Porque no tiene que ver solamente con el médico general, sino nutricionistas, psicólogos, ¿no? Con toda la parte de salud. Seguro ustedes pudieron tener un Zoom o algo. Pero esto ya es, digamos, que una estructura ya mucho más elaborada, ¿no? Donde hay una plataforma, donde puedes hacer todo. Es decir, pagar, reservar, agendar, dar seguimiento, tener un historial clínico digital, etcétera. O sea, no nada más es como, ay, bueno, cualquiera se puede conectar a Zoom y tener una cita con el médico. Sino ellos están trabajando en que sea todo un sistema real de telemedicina donde sea portátil. O sea, si tú estás en otro país y de repente, pum, te enfermaste, pues que el médico del otro país puede saber en qué estabas o qué te hace daño, etcétera. Entonces creo que a mí me gusta esta idea también. Porque el tema de la salud, pues es todo un tema del cual podríamos hablar mucho tiempo. Pero creo que este es un avance. Solo rápido. Apple está aquí. Mattel está aquí. Pfizer-BioNTech está aquí. Nike está aquí. Newbank están bancarizando a los no bancarizados. Twitter, que ha venido tomando decisiones interesantes. Mastercard, Johnson & Johnson. Y vámonos a los innovators, que aquí es donde seguramente has encontrado cosas interesantes. Bueno, también hay muchas marcas aquí conocidas, populares, como pues está Moderna, ¿no? Que pues ahora más que nunca la necesitamos haciendo la vacuna. Está Nintendo en la parte de creación de comunidades. Por supuesto está Netflix con el golpe que ya definitivo le dio a Hollywood. Está Lego, pues por promover el tema de la creatividad. Está Zoom. Pero de todas estas que están, que ya son como muy conocidas, hay una que me llamó la atención. Que también es conocida, pero está aquí por el tema de los muebles y es Ikea. Creo que Ikea es una compañía que se caracteriza porque todo el tiempo está innovando. Todo el tiempo está pensando en qué puede trabajar, etcétera. Y bueno, una de las cosas que encontraron en este periodo fue que, pues sí, efectivamente sus muebles sí están muy bonitos y muy funcionales, pero al final del día son desechables. Entonces ellos decidieron que la verdad esto pues no podría, no puede ser porque no es sostenible, no es sostenible para ellos, para el planeta, para nadie. Y entonces ellos lo que hicieron fue trabajar en la renovación de sus cadenas de suministro para que toda la compañía por completo se vuelva una compañía positiva para el clima. Así lo han llamado en la que no solamente van a reducir los gases de efecto invernadero, sino que están haciendo un montón de cosas para que todos sus muebles no sean como vistos ya como que a usar y tirar, sino que tengan ciclos de uso y rehuso, que puedan tener una tienda incluso de segunda mano, donde tú a lo mejor tienes un mueble y ya se le abolló tantito la esquina. Entonces tú lo llevas, lo reparan y lo vuelven a utilizar o lo vuelven a vender. Entonces ellos dijeron una cosa muy importante. La única forma que podamos existir como empresa mañana es haciendo y siendo sostenibles. Y eso creo que me parece un golpe en la mesa, que es muy necesario y que, repito, no me extraña porque IKEA siempre ha trabajado en innovación, pero me gusta que esté pensando en este tema hacia 2030. Me encanta a mí también porque cuando analizabas de dónde provenían las maderas de los muebles de IKEA o IKEA, perdón, siempre lo pronuncio mal, era dudoso, era como de oigan, están devastando al mundo. Ahora están planteando, inclusive todavía no lo ejecutan, pero están borradores, están en hipótesis de innovación. El cómo tú logras ver de dónde viene esa madera desde el instante en que está sembrado el árbol y están cuidando el árbol. Luego lo extraen, cómo lo convierten en el mueble y luego la historia del mueble. Sí, que toda esa es esa cadena trazabilidad se le llama a todo ese proceso. Sí, de tal manera que hoy puedes estar sentado en un escritorio donde sabes todo el camino, el tiempo dedicado, cuántos años se consumieron para crear esa madera, qué pasó con el árbol, cuántos árboles se talaron para ese proyecto, cuántos se sembraron. O sea, toda esta cadena de transparencia que, ojo, solo las compañías que están dispuestas a transformarse están siguiendo. Hoy está en discusión y también dentro de esta categoría hay una compañía que se llama Farfetch, que también está en este mundo de digitalización de la moda y tratando de darle esta circularidad. Están haciendo las cosas increíbles. Creo que también es esta discusión de poder ser transparente y cuidar al planeta. La P de planeta es tremendamente importante. Creo que hasta aquí llegamos. Podemos hacer un programa especial de cada una de ellas, pero sabemos que hay una sección de titanes donde está Google, Alibaba, Amazon, que Amazon hace muchas ojetadas, sinceramente. Y hay una sección de disruptores donde hay algunos que comparten algunas categorías como Shopify, que está metido ahí, Tesla, R&B, OnlyFans. Está Clubhouse. Sí, de Clubhouse, que acabamos de hacer un artículo en la BSI viendo cómo ellos están proponiendo todo este cambio en el audio social que, la verdad, solo venía ocurriendo a través de podcast y luego los demás lo ignoraron las compañías. Está GoFundMe, está Coursera, que tuvo una explosión producto de este parón en la pandemia. Es decir, se me hace una de las recopilaciones que tú como emprendedor o director de compañía o dueño de negocio necesitas tomar un snapshot. Creo que el snapshot, Fer, va por tres cosas. Tema número uno es lo importante que es entender la innovación. No importa si esto es tecnología o no, puedes innovar desde el diseño de una ropa, ¿sabes? La innovación como parte de tu cultura empresarial. Dos, la incursión de la P de planeta dentro de la ecuación del modelo de negocios. Y tres, y se me hace la más relevante, realmente entender que tu cliente no es la mesa de consejo o la mesa de inversiones que le cayeron o te dieron dinero para levantar tu modelo. Siempre fue el ser humano, la P de people. Cuando tienes esta combinación de cosas y tienes las nueve P's que hemos desarrollado en el documento y ahora que hago, te das cuenta que el mundo está girando hacia ese ritmo. Y creo que la foto de esto es preguntarte a ti mismo de qué tanto estoy entendiendo culturalmente este cambio para poder tomar decisiones en lo que hago todos los días. Y hablando de la P de planeta, pues qué mejor que pasarnos a este tema de un lanzamiento que recientemente hizo Google sobre un timelapse de Google Earth. Y la verdad es asombrosamente triste, ¿no? Hay que decirlo porque te permite ver y usar Google Earth como siempre ya lo podíamos hacer, pero ahora le agregó esta funcionalidad de timelapse. Esto quiere decir que tú puedes ir y regresar en el tiempo para ver cómo era la Tierra, ¿no? Y es triste porque te das cuenta, al menos pues yo estuve obviamente revisando México, pues te das cuenta toda la devastación que hemos hecho en diferentes zonas, en algunas más que en otras, y cómo ha evolucionado nuestro pedazo de tierra. Pero también es interesante ver qué ha pasado en otros países, cómo ha pasado ya, hablando de planeta completo, este cambio que creo que es una fotografía evidente. O sea, cuando ves esto ya es innegable que le hemos hecho daños al planeta, algunos irreparables. Está impresionante, Fer, cuando te das cuenta que... ¿Qué tuvo que pasar para tomar estas fotos y hacer este análisis? Creo que la primera vez, y no sé si me puedo equivocar o no, pero es la primera vez que yo veo, después de tantos documentos, que estamos viendo un análisis geoespacial en línea de tiempo. No habíamos visto nada, habíamos visto simulaciones de lo que podía ocurrir, o simulaciones de lo que le ocurrió a la Tierra, pero nunca una documentación real de lo que está pasándole a la Tierra, o lo que le estamos haciendo como sociedad a la Tierra. Esto es brutal, esto lo lograron gracias a Create Love, de la Universidad de Carnegie Mellon, que crearon esta tecnología junto con Google para poder recuperar pixel por pixel, y hacer este timelapse para poder entenderlo. Creo que la foto de la humanidad, Fer, y si te parece correcto, es una. ¿Ves la incidencia de nuestra sociedad en esta nave? Sí, es que es impactante. ¿Saben cuánto material necesitaron para esto? 24 millones de imágenes satelitales. Este periodo en donde está englobado el timelapse es de 1984 a 2020, y a mí la verdad me impactó porque dije, es toda mi vida, o sea, yo nací en el 88, y es como ver realmente desde que naciste, en este caso yo nací, pues, en este periodo, al menos en lo que llevas de vida, todo lo que ha pasado, y es impresionante. O sea, sí, es algo que sí tienen que revisar, consultar, sobre todo para hacer evidente esto, que a lo mejor tú ya lo sabías y dices, sí, yo ya sé que le estamos haciendo daño al planeta, pero créanme que verlo de frente es totalmente distinto. Y ahora, también, como siempre lo decimos, no es estancarse en estas imágenes, no es decir, bueno, pues ya, qué daño, y así, sino es a partir de esto pensar qué cosas, como siempre lo repetimos en los episodios, qué cosas podemos hacer, aunque pensemos que sean microesfuerzos, qué cosas podemos cambiar, qué hábitos podemos transformar, pues, para que esto no siga ocurriendo. Creo que esa es la pregunta que realmente hizo que se uniera a este proyecto. En este proyecto está el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la NASA está metida en este proyecto, y el programa copérnico de la Unión Europea, que tiene satélite Sentinel para poder ver este tipo de proyectos. Es decir, lo que estamos de frente a este proyecto no es un proyecto común y corriente, creo que es el más importante de fotografía de lo que está pasando en la Tierra, y ciertamente, yo no sé, me encantaría ser un niño de 8 años y que de repente me hablaran de lo que significa mi vida en este planeta, qué significa socialmente compartir mi vida con tantos millones de habitantes en el lugar donde vivo, y ver en esta foto ya puedes entender la tendencia. Es como, miren la tendencia, es, avienten, traten de entender esto a 10 años, qué te dice con este imaginario de data colectada, hacia dónde crees que vaya, que se va a reforestar automáticamente, obviamente no. Así que, esta es una gran pregunta, me creo que es uno de los grandes ejemplos que nos han dado tecnológicamente la posibilidad de magnificar la incidencia que tenemos de lo que hicimos en el pasado, la foto que tenemos en el presente, y ahora la pregunta más importante, que tú Fer, a través de la Black School, a través de la BSI, a través de tus estudios, a través de todo lo que hacemos de medios, estás tratando de colar en el colectivo, es, ¿cómo diseñamos o tenemos agencia en el futuro? Y eso me parece brutal. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Fer, estuve leyendo un artículo interesante sobre un movimiento que está pegado con toda esta narración, sobre todo con lo que está pasando, con lo que reportó Time sobre Netflix. Y vean esto, el mundo de los videojuegos, que es una de las plataformas o de las industrias que más hemos hablado en este podcast, casi es tres veces económicamente más grande que Hollywood, ¿ok? Todo el mundo de Hollywood, la entrega de premios, el Oscar, etc. Imagínense eso por tres. Solo que la industria es mucho más pequeña, la industria de los videojuegos. Estamos hablando de la industria de entretenimiento más rica del planeta, pero no reconocida por el mainstream. Ahora Netflix ha venido dando señales a través de su CEO y a través de otras unidades de negocio que Netflix está trabajando a marchas forzadas por entrar en esa industria de los videojuegos. Lo cual significa, Fer, mucho de lo que conectaste con Riverspoon, la actriz con este modelo de negocio, justamente es ahora como una compañía que, ojo, ya no está viendo a Hollywood como la industria a conquistar. Ya la conquistó. Vean la cantidad de Oscar que se llevaron en la última edición. Ahora está diciendo, ok, ¿qué pantalla me hace falta? Y aquí es donde pongo en la mesa un proyecto que ya hablamos en este podcast, que era este, ¿te acuerdas de Black Mirror? Es Bandersnatch. Bandersnatch, sí. Cuando tú tenías control de la narrativa y tú ibas decidiendo hacia dónde se movía la historia, que en cierto punto es lo que hace el mundo de los videojuegos con tus decisiones, ya le entendieron al ecosistema y es de, ok, ¿y qué pasaría si a mi serie más importante juvenil llamada... Stranger Things. Stranger Things. Mañana me uno con Electronic Arts, tirando una hipótesis, y creamos un Stranger Things dentro de mi plataforma. Y dentro de mi plataforma no únicamente vas a ver contenido pasivo, sino ahora también te puedes meter en estos metaversos que se conectan con las historias que ya conquisté. Buah. Que es justo, y vuelvo a insistir en lo que mencionabas hace un momento, sobre, es lo que hablábamos en el evento de FBS en el futuro del entretenimiento. Era, ya no se va a tratar solamente de generar contenidos o tener una película o un documental, sino ahora va a ser una multinarrativa en estos metaversos y multiversos, donde puedes explotar todas las pantallas y todas las experiencias posibles, ¿no? Y creo que esto es una muestra de ello. Vamos a ver, me entusiasma, vamos a ver qué es lo que van a hacer, cómo lo van a aplicar, en qué tipo de plataformas, si va a ser dentro de Netflix o va a ser una plataforma nueva, ¿no? O si va a ser dentro de otras plataformas como de Electronic Arts, o incluso dentro de consolas, no lo sé. O sea, no sé cómo vaya a ser esto, pero creo que es muy emocionante. Y también, como dices tú, yo no es de extrañarse, porque es una de las industrias más ricas y que todo el tiempo está en construcción. Ahora imagínate, Fer, ya resolviendo el tema técnico de cómo va a participar dentro de las plataformas. A mí lo que me emociona, o sea, yo tengo una apuesta, va a ser multiplataforma, pero lo que me emociona es la conexión de historias. O sea, lo que tú ya viste en Netflix, ¿no? De Stranger Things. Ahora puedes contar un universo paralelo o algo adicional, algo entre tiempos a través del videojuego y que luego termina en la nueva temporada de Netflix, de Stranger Things. O sea, date cuenta de cómo van a conectar. Y mañana probablemente lancen podcast de que sea la novela sonora de Stranger Things, donde no se narra lo que ya ocurrió en las otras plataformas, sino también es parte del ecosistema del mundo o de lo que se está creando, de la galaxia, Stranger Things. Y así con cada uno de los títulos que alcancen esta narrativa. Creo que ahora vamos a ver, y justo aquí es donde apuntamos el tema número uno sobre Creators Economy. Hoy estas historias que podemos crear, narrar, contar a través de todos estos puntos de contacto se van a convertir en el siguiente salto de negocios de cada una de estas. En verdad, este es el mejor momento para estudiar cómo se conectan. Yo iría al FBS a ver el futuro del entretenimiento y que vean cómo se unen. Yo leería el artículo de la BSI para que vean cómo se unen y estaría con este radar abierto de qué está haciendo Netflix. Me parece alucinante. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ahora bien, ustedes saben que yo tengo mis reservas ante todos los magnates, llámense Bill Gates, Elon Musk, todos estos. Pero hay una cosa que Elon Musk declaró recientemente. Tuvo una conversación con Peter Diamandis, que, bueno, como saben y quienes no han leído o no conocen a Peter, pues es uno de estos optimistas tecnológicos, ¿no? Él cree que estamos mejor que nunca, es como de la corriente de Steve Pinker y todos estos que dicen que todo está mejor que nunca. Bueno, pues ellos tuvieron una conversación, Elon y Peter, y hablaron sobre todos los temas que ahorita están pasando, ¿no? El tema del transporte, del conocimiento, de la importancia de hacer a la humanidad una especie interplanetaria, de la eliminación de la huella de carbono y los temas que ahorita están en el momento, ¿no? Y una de las cosas que mencionó en esta sesión o en esta conversación es que, pues posiblemente, con la llegada de la humanidad o de las personas a Marte, pues que va a haber muchos exploradores que van a morir, ¿no? Y esto fue como la noticia para las personas. Ay, no, ¿cómo eso? ¿Cómo? ¿Va a encontrar gente que va a morir? Ay, cómo, malo, malo. Y es como, pues, ¿qué pensaba? O sea, la verdad a mí hasta se me escapó ahí una sonrisa porque dije, pues, ¿qué pensaban las personas? Que íbamos a llegar así como, literal, como se dice en México, como Juan por su casa a instalarnos sin ningún riesgo. Pues, por supuesto que esto es un experimento. O sea, las personas que se sometan a estos viajes, ¿no? O que vayan a estar allá terraformando, pues al final del día no sabemos qué secuelas van a tener, cómo, o sea, no sabemos nada prácticamente. Por lo tanto, el riesgo de morir, por supuesto que es muy alto. O sea, y que él haya dicho esto, y esta vez creo que es de las pocas que lo, no lo voy a defender, pero sí voy a defender su punto, es este tema de, pues, obviamente la gente va a morir, algunas personas van a morir, porque, pues, eso es parte de salirse. Si en las condiciones de la Tierra, que supuestamente ya las conocemos, o al menos ya hemos investigado más, hemos tenido más tiempo para investigar al respecto, aún así nace un virus y nos morimos, y es un riesgo, imagínense ahora estando fuera en un planeta donde nunca has estado. Entonces, creo que a veces también nuestras reacciones son, sobre reaccionamos a las cosas y decimos, ¿cómo es que se van a morir? ¿Por qué los van a matar? Y es como, no los van a matar. Es parte del proceso que requiere este tipo de temas de, pues, viajar al espacio, ¿no? Creo que ese, hay dos cosas que me llaman totalmente la atención. Primero, y cito, ya me parezco a este podcast que citan cosas, leyendas legendarias. Cito. Esto lo dijo Elon Musk. ¿Sabes? Es peligroso, es incómodo, es un viaje largo, es posible que no vuelvas vivo, pero es una aventura gloriosa y será una experiencia increíble. Cierro cita. Esto es justamente lo que provocó todo este escándalo. Pero Fer, a mí me provocó todavía algo más grande en mi mente que algo que pusiste tú en el Facebook, que es como, ah, ahora resulta, ¿no? Que los marcianos vamos a terminar siendo los humanos. Y eso me revienta la cabeza, sobre todo porque estamos viendo en este momento una serie de Amazon Prime que se llama... Expanse. Expanse, que nos recomendó... Mónica. Gracias, Moni, por la recomendación. Y pasa esto. A mí, en mi cabeza, lo había leído, pero no lo había conectado con tal evidencia. Imagínate que es 2045 y reporten desde Marte, no solo que ya llegamos, que ya se comenzó a terraformar una parte donde ellos se están viviendo, sino que hay el primer embarazo humano en Marte. Es el primer marciano. Imagínate ese marciano. Si tú estás dando por sentada que va a lucir como nosotros, es decir, ah, pues ese es humano, va a lucir humano. Probablemente te estás equivocando. Probablemente ese sea el primer eslabón evolutivo de la siguiente raza humana y no va a lucir como nosotros. Y no me refiero a que sea de color verde, ¿no? O sea, sé que tu cabeza ves, ah, sos un marciano, es color verde o rojo, es marciano, ¿no? No, pero va a lucir distinto por una simple razón. La gravedad. La genética de sus padres, el viaje que tuvieron que hacer, donde tuvieron que atravesar otro tipo de alimentación, otro tipo de gravedad, otro tipo de velocidades, otro tipo de reglas con el tiempo, originalmente va a crear una nueva data dentro de ese ser humano. ¿Cómo va a lucir? ¿Va a ser un poco más ligero con nosotros porque dada la gravedad es distinto su sistema óseo? Justamente ese tipo de ideas se toman en esta serie que acabo de citar. Y me parece que esto estamos a punto de verlo. Y sí, los marcianos, vamos a ser humanos. Y aquí es donde pones la música de los marcianos. A ver, fíjate esto, lo que acabo de decir es muy cierto. O sea, ni Ray Bradbury lo vio venir. Claro. O sea, él hablaba en Crónicas Marcianas, pues de este momento, ¿no? Donde los humanos, una especie llamada humanos iba a llegar a Marte, a conquistar Marte. Pero esta canción que acabo de citar tenía más razón. O sea, ¿qué mejores marcianos bailando cha-cha-cha? Pues los humanos. Por supuesto, ahí está. Ahí está. Toma esto. Ray Bradbury. Bueno, pues ya, o sea, sí, en realidad la verdad es que esto, estas nuevas cuestiones pues tienen todo que ver con lo que nos está pasando. Y quiero cerrar con un tema, para ya cerrar este círculo en esta emisión. Y es justamente algo que recién me di cuenta, recién encontré, que es un concepto que es Cosifuturism, que en español sería algo así como futuro acogedor, ¿no? Y justo habla de este concepto una persona en Twitter, de hecho, ahí es donde me lo encontré por primera vez. Su usuario en Twitter es y su nombre, según lo que dice ahí, es José Luis Rincon Fernández de la Puente. Y lo que él decía era que pues todo bien con lo que él le llama Cool Shit Futurism, que es como todas las cosas cool que hemos visto gracias a la ciencia ficción como la colonización del espacio, los telescopios, la tecnología y todos estos artefactos que hemos creado y que el imaginario nos ha puesto ahí, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto. Pero él decía pues todo bien con eso, pero qué tal si y es momento y él sugiere que este concepto esté apegado más al no crear artefactos o cosas a partir de solo la imaginación y por el mero gusto de hacerlas, sino que realmente pudiéramos tomar estos artefactos y pensar cómo eso nos ayudaría a mejorar como humanidad. Es decir, hacer el proceso desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del entretenimiento como lo pudo haber hecho la ciencia ficción que era meramente pues crear contenido y crear historias pues yo por fondo. Tienes razón, somos súper fatalistas todo el tiempo porque nos entretiene ser fatalistas. O sea, por eso Kong contra Godzilla, por eso los aliens llegan y destrozan todo el planeta y es como claro, me entretiene ver eso. Tienes razón, ¿qué pasa si vemos el futuro o sea, ya vimos lo caótico y catastrófico que podría ser y para eso existe un tipo de futuros que ve eso? Pero sí, esa parte cozy, la verdad es que hay muy poco. Inclusive, narrativamente hablando, hay nada. No, y además toca otro punto muy importante, es siempre vemos la tecnología solo por la tecnología. Es decir, nos asombra decir wow, sí, qué padre vivir en otros planetas, pero justo no nos hacemos las preguntas de qué implicaciones sociales, culturales, de profundidad, va a tener toda esta tecnología emergente. Es decir, pareciera que hoy, y él menciona esto, pareciera que hoy es más emocionante ver tecnologías que en lugar de que nos emocione lo que eso podría construir como nuevas sociedades. y tiene toda la razón. O sea, a lo mejor esto es algo muy obvio, pero creo que él lo puso de manera tal, tan evidente y pone un ejemplo y con esto creo que va a quedar mucho más claro. Y él, por ejemplo, puso un tweet de Bernie Sanders donde Bernie Sanders decía sí, está muy bien que quieran viajar al espacio y de hecho retuitando un tweet de Elon Musk y decía pues todo bien con viajar al espacio, pero qué tal si ahorita en lugar de concentrarnos en eso resolvemos los problemas de la tierra, el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de la gente sin hogar, el tema de la salud, ¿no? Y Bernie Sanders dice pues hay mil temas antes de resolver ir al espacio y justo el autor de este concepto decía mira, hay muchos puntos a través de los cuales ver estos tweets, ¿no? Por un lado, podríamos pensar los viajes espaciales son un desperdicio inútil de recursos y deberíamos dejar de hacer eso. Esa puede ser una perspectiva. Otra perspectiva podría ser los viajes espaciales están bien, pero tal vez deberíamos perseguirlos ahora, no deberíamos perseguirlos ahora, sino deberíamos darle prioridad a todos los problemas que ya tenemos en la tierra, ¿no? Esa es otra perspectiva. Tercera perspectiva, los viajes espaciales están bien, pero en el margen deberíamos hacer algo más, como ayudar a las personas sin hogar o reducir la pobreza. Cuatro, los viajes espaciales son lo mejor, ¿no? Esa sería la otra opción. La cinco es los viajes espaciales son increíbles, deberíamos considerar otorgar créditos fiscales a SpaceX, por ejemplo. Y la sexta es los viajes espaciales son el pináculo y la razón de ser de cualquier sociedad avanzada. Toda la actividad social debería estar estructurada de tal forma que apoya los viajes espaciales, ¿no? Este es como todo el extremo total de este espectro de cómo podríamos percibir este tema en particular. Y entonces dice todas estas son posibles, todas las personas podríamos tener cualquiera de estos o una mezcla de estas ideas, ¿no? El tema es que no se trata solo de eso, es en ninguna de estas perspectivas está citado realmente qué cambios sociales, qué cambios culturales cualquiera de estos posibles escenarios podría tener en nuestra vida. Y ese es el punto. Me encanta este concepto que él propone porque dice ahora mismo si piensas en el futuro parece que todo es sinónimo de un montón de avances tecnológicos, hazañas de la ingeniería, de la innovación y la tecnología y de todos estos temas emergentes, pero dice ¿pero qué pasa? Porque no hay contrastes y él ofrece este concepto como un contraste, un contraste que permite no ver todo desde el punto de vista o con el filtro de la tecnología sino verlo con el tema de las necesidades humanas y observándolas de tal forma que eso nos detone nuevas respuestas ante cómo podemos resolver y satisfacer nuestros problemas. Es decir, un momentum en nuestra mente, en nuestro imaginario que puede visualizar sociedades donde la pobreza está ausente, donde la vivienda es asequible, donde las ciudades son arquitectónicamente agradables, donde hay una buena calidad de vida, donde las economías son ambientalmente sostenibles, es decir, nuestras nuevas imágenes del futuro que no necesariamente significa que este futurismo acogedor se vuelve como todo es como el club de los optimistas y todo va a salir increíble, no, no cae en ese extremo, sino que no se concentra solo en lo tecnológico, no lo ve solo con el filtro o con los lentes de la tecnología, sino de realmente establecer soluciones que permeen las capas de lo social, de lo cultural, que al final del día ese tipo de cambios son los más difíciles de ejecutar, ¿no? Cualquiera ahorita podríamos crear un invento y decir, ay, qué padre me quedó esta cuchurufleta que inventé, pero qué implicaciones va a tener sociales, culturales, eso que acabas de inventar, y creo que eso es una parte que me encanta porque habla desde otra perspectiva, desde otra arista, yo no sé si realmente el tag name de futuro acogedor es el correcto y no me voy a clavar en esa conversación, creo que a mí lo que me deja esta hipótesis, esta idea, es que sí, efectivamente, no deberíamos concentrarnos en los avances tecnológicos en sí mismos, sino en todo lo que alrededor se acomoda, se ajusta, se cambia, se transforma o incluso permanece, entonces, para mí, la distinción principal entre la ciencia ficción o esta parte tecnológica 100% versus esta nueva hipótesis, es que en esta nueva hipótesis se enfatiza los bienes de consumo, pero cómo satisfacen las necesidades humanas específicas en lugar de solo concentrarnos en los avances tecnológicos para fabricar esas cosas, ¿saben? Y creo que esto le agrega una nueva capa, a mí me encantó darme cuenta o descubrir esto y espero que a ustedes también les detone otras cosas, nuevas perspectivas, nuevas ideas o incluso les genera incomodidad, que también creo que eso es parte de lo que queremos hacer en este podcast. Vivimos en un mundo en hiperaceleración, en donde las reglas cambiaron, los paradigmas se destrozaron, la tecnología juega un papel evolutivo fundamental y los nuevos líderes padecen de un virus de irrelevancia y analfabetismo. La única solución, entender las bases del potencial de la creatividad humana. Bienvenido al curso de Introducción a la Creatividad, la primera conversación educativa que te llevará a entender la relevancia del pensamiento creativo en la dinámica de innovación del mundo actual. 30 minutos, que son una muestra de los contenidos que diseñamos en Black School. Introducción a la Creatividad, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si Grave? Llegamos al fin de las Creative Talks Podcast. Esta vez fue más soft. Bueno, quién sabe qué es soft ahora, pero fue más ligera, espero que las veces pasadas que fueron trágicas e intensas. Gracias por estar acá. Quiero decirles que en unas semanas vamos a abrir de nuevo los talleres. Esto va a ser para mayo de 2021. Siempre la última semana de cada mes tenemos talleres abiertos como jugar estas Black Pot Innovation Cards. Vamos a tener esta mashup también para la gente que está tomando el curso ahora de Introducción a la Creatividad. Están los cursos gratuitos en Black School de Introducción a Futuros, Introducción a la Creatividad, Introducción a la Innovación. Hay demasiado contenido. Están las Black Trends que semana a semana estamos publicando. En verdad, hay demasiado y todo gracias a la gente que hace posible la BSI. Gracias a la gente que está en la Black Creative Intelligence apoyando este proyecto de creatividad innovación, diseño y futuro. Yo soy John Black. Recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez Instagram y Twitter. Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me encuentran como arroba Fernanda Roche. Ha sido un placer estar con ustedes y como siempre nos vemos en el futuro. Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!